Bueno amigos me encuentro en la ciudad de Nueva York está nevando y bueno ahora yo estoy aquí yo soy Ricardo Méndez Bernie está aquí en la cámara conmigo vamos a hacer una visita a tienda y qué tienda estamos justamente en Broadway con la 33 y es una tienda que todo mundo conoce porque está en línea que se llama Thing Geek y aquí es donde está la tienda física obviamente todos en línea pero aquí está la tienda física está en un sótano y vamos a vénganse Música 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 Mira, esta el One Punch Man, los transformadores de Sailor Moon, este es de Vinerza, mira ese blanco de ahora que esta buenisimo, el blanco si esta buenisimo también, Dalsin, Guile, Haruka, mira este es el de, este es el de, este es el de, es el de Origins, de Assassin's Creed, este es el de ese o no, ya no se, este es el de Origins, Máscara de Morty, oye, esta bien chiquita, mira nada más, tenemos Dorps, Dorps, los Jotas más felices del mundo, a ver, esto es, el Grinch, el Grinch, feliz, y a ver, este es, este es, este es, este es, este es de Stranger Things, feliz, pero mira, este es una Music Box, este es como de, 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 de madera balsa, y además, exactamente, esto vale $25 dólares, mira, Florian, un fútbol electrónico de los ochentas, una edición, un martelo electrónico, 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 y aquí hay de, de todos, está la música muy fuerte, mira esta, pero este cuanto, ah, pues no están tanto bajados, esto, eh, no más, Pixel Pulse, esta Sonic, esta Mario, estos, estos son lámparas, si, ah, hacen $15 dólares cada uno, son píxeles, bonito, mira, 3 por $9.97, All Clearance Pop, Valerian, o sea, los que están de, 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 de anaranjado, W Dubio, Borderlands, porque estos que ya están, mira, aquí están los de, los de, los de, los de, los de, los del Emperador, todos estos están de a 3 por $30, o sea, de a $10 dólares cada uno, realmente, ahí están, ahí están, ahí están los, ahí están los Masters of the Universe, ahí están Fairy Tail, los Pogorangers, The Portal, los de Dragon Ball Super, Kingdom Hearts, mira, estos me gustaron mucho, ahorita que los vi, el Champions, esta de Gamerverse, está bien bonita, Champions, ahí están los dobles, Bad Girl, pixeleada, los Bombshells, qué bonito son los Bombshells, mira, aquí está Rocco, están de los de, Nickelodeon, Nickelodeon, Brokeo, y, Hey Arnold, Shredder, Shredder, pixelado, y, aquí estamos de Rocco Morty, Betty Summer, y, esto es algo que le encanta, a, 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 todos los que estuvieron en los 90, Fraggle Rock, Ok, hay que darle más cerca, se acuerdan, todos de Fraggle Rock, mira, el Black Panther de Legends, está chido, Black Panther de Legends, Black Panther, Darksegg, y el Martian Manhunter de Vinyl, aquí están los Legends de Black Panther, mira, mira, híjole, 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 me llevo este, este, está Iron Man, y atrás el Capitán, y hasta atrás está, Black Widow, híjole, pues si me han lo llevado al Capitán, unos de Funko, de Batman 66, estos son Funko, y está Batman, Batman, ah, Batman, le tiramos a Batman, y Gatubula, eso que vean que no solo yo tiro las cosas, Gatubula y Batman, por encima andaba llevando a Pull Cheyenne, Batman 66, mira, aquí está la, 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 la nerd de Deadpool, esta es una nerd, es el rival, pero versión Deadpool, y aquí este es Mjolnir, pero es el de Legends, wow, ese es el que prende, prende toda la cosa, mira, aquí hay, esto también es, esto también es Funko, la Launch Fly, Launch Fly de Funko, o sea, es Funko para las mujeres, Funko para mujeres, estos son, son monederos, son de Mandalorian, pero ahí, mira, del entrenador Pokémon, pero mira, esta es la bolsa de Black Panther, Black Panther, aquí está, Diego, Díaz de la Galaxia, mira, esas mochilitas están bien, bien cute, también, este es de un perro japonés, sí, claro, mira, esta de Avengers, y Pokémon, mira, aquí está Lucille, aquí está Lucille, y también, también tienes, mira, orale, orale, del libro, mira, ahí está, el maravillador, y este es tapete, es, es, es de Harry Potter, mira, el libro, el libro de, es un, es un cojín, ok, aquí está Ricky Morty, el clue de Ricky Morty, el vinil, los valsos, el transportador, el portagón, acá, mira, estas figuras, de Stranger Things, estos son, Mafuerlan Toys, estos son Mafuerlan Toys, y aquí está Hopper, y creo que no me está Hopper, y ahí están los de Funko, al lado, estas versiones son de Funko, que son como si fueran, ese no son los tiempos, ahí está, con el de Mogorgon, 50% de descuento, el Morpher Premium, y está, muy bien, está de bajado, a 62, y menos, ok, estamos viendo, mira, aquí hay, estos son de Good Smile, mira, esta es, este, May, y ahí está Tracer, de Overwatch, están padrísimos, de Minecraft, mira, los de Kingdom Hearts, son padrísimos, estos, estos, ¿quién los hace? son exclusivos de Gamestop, de hecho, para empezar, de verdad, son Diamond Select, mira, los Funko de Mortal Kombat, esto no se vean, esto es Sub Zero, y además, tienen empaque como de Masters of the Universe, y aquí está, Liu Kang, como Masters of the Universe, que bonito está, este refrigerador, de Fallout 4, para que siempre tengas, tu Nuka-Cola, y vienen allá, de Sonic Force, están, están esos, mira, un texto de Master Chief, de los, de Just, mira, son toallas, no, esta es una, 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 una mantita, de una gama, aquí hay más figuras, son los, los, mira, el Big, el Big, Mini Mate, esta es de, este es de Bioshock, ¿no? Ajá. Ahí hay Roblox, a ver, aquí hay, aquí hay sección de, 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 y, aquí hay sección de, Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Nosotros seguimos con mucho frío aquí. Y nos vemos en otra visita a tienda. Aquí en Juegos Güetes y Coleccionables. Chao. Chau.